Boomers hace 7 años estrenó esta formidable serie llamada Game Shakers. Por esta razón hoy vamos a ver cómo lucen los actores actualmente. Así lucen los actores de Game Shakers en 2022. Número 7. Tanner Buchanan, más conocido en la serie como Mason Kendall. Es un actor estadounidense de cine y de televisión que así luce actualmente a sus 23 años de edad. Número 6. Benjamín Flores Jr., más conocido en la serie como Triple G. Es un actor estadounidense y así luce actualmente a sus 19 años de edad. Número 5. Bubba Gunter, más conocido en la serie como Bonnie. Es un actor estadounidense y así luce a sus 52 años de edad. Número 4. Kel Mitchell, más conocido en la serie como Doble G. Es un actor, comediante y cantante estadounidense afroamericano y así luce a sus 43 años de edad. Número 3. Thomas Cook, más conocido en la serie como Hudson. Es un actor brasileño y así luce actualmente a sus 19 años de edad. Número 2. Chris Cichino, más conocido en la serie como Babe. Es una actriz estadounidense y así luce a sus 20 años de edad. Número 1. Madison Chipman, más conocida en la serie como Kenzie Bell. Ella es una actriz estadounidense y así luce a sus 19 años de edad. Es todo amigos, recuerden compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima, boomers.